ah hola como están amigos de youtube un nuevo video para el canal y en el día de hoy estoy muy contento porque hoy les traigo algo muy muy espectaculo para las personas que no tienen código ni nada de eso hoy les traigo algo muy bueno y es nuevos códigos de free file para que ustedes los puedan meter y recibir sus regalos bueno entonces los códigos yo los voy a estar mostrando en pantalla para que los vean el primer código es muy fácil lo único que tiene que hacer es meterse a la página que estará dejando la descripción estará mostrando una captura de pantalla de como se muestra de como es la pantalla entonces usted tiene que iniciar sesión por facebook y bueno y cuando inicie sesión por facebook usted va a llegar y va a colocar el código que va a poner aquí va a estar ahí y en captura de pantalla también espero que este código les sirva una meta de quien será y creo que todos se suscriban a muerte porque mañana y pasado mañana van a salir más códigos para que ustedes ninguno se los pierdan ninguno y bueno espero que les haya gustado el video este video es un poquito cortico no más para que sirvan los códigos y ya saben que si sirvió los códigos no olviden comentar de que si sirvió y dejar su like bueno nos vemos hasta la próxima ooooh 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 ooooh